...dyecto testosterona, se realizó una mastectomía doble y dos operaciones... ...estas operaciones fueron un completo éxito, por lo que Bruce Reimer pudo volver a tomar su identidad como hombre. Tras esto, se puso el nombre de... ...todo parecía que iba bien, incluso unos pocos años después se... ... la verdad, que no a feliz señor, que no se siente ese es el rock... ...el Rojo de la Hora... ...el Unido 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 de la Hora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!